Hoy voy a hacer ejercicios en el parque y mientras hago ejercicio voy a hacerle bromas a las parejas así que vamos a ver que sucede, acompáñame no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no Oye, le estoy hablando, tú tienes que estar mirando a ella, mejor hazte con ella, no quiere ver que con ella una vez.